Yo creo que nosotros estamos hablando también un 50% de alcoholismo, o sea, es muy alto ahorita el índice de adicción a alcoholismo. Ellos van a tener sus abogados, van a tener su psicólogo y van a tener sus trabajadoras sociales. Igualmente nosotros ahí en esa oficina vamos a tener un módulo de alternativas pacíficas para la referencia de casos, es decir, vamos a darle seguimiento a esos casos, lo que nos va a permitir tener una estadística más clara y tener una evaluación de datos. Todo esto se suma a los diferentes programas que tenemos los distintos municipios y en donde nos comprometemos también a sumar las mejores prácticas que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, pues con esta alianza que tenemos por parte de alternativas pacíficas, el generar las condiciones necesarias para poder revertir esta tendencia que es algo que se ha presentado y ustedes lo han visto en el semáforo del delito, que tenemos que atacar y que tenemos que atender los problemas.